Azorín El político, principios básicos para triunfar en la política y es que Azorín José Martínez Ruiz Nació en Monobal en 1873 y murió en Madrid en 1967 Perteneciente como primera figura a la generación del 98 En la que formaron Baroja, Vallenclán, Unamuno y Macho Azorín ha dotado la literatura española de un estremecimiento original En el que el pasado resucita como Lázaro Poniéndose a hablar de su fabla vieja y remozada a todos los clásicos españoles Gran observador y estilista Azorín llegó a ser el tesorero del gran acervo literario español Y todo lo que escribió despierta el vivo interés del lector A continuación, mañas en escuchar Una de las artes más difíciles de saber escuchar Cuesta mucho hablar bien, pero cuesta tanto el escuchar con discreción Entre todos los que conversan, unos conversan Es decir, se lo habrán ellos todos Toman la palabra desde que os saludan Y no la dejan Otros, si la dejan, os acometen Con sus frases apenas habéis articulado una sílaba Os atropellan No os dejan acabar el concepto Finalmente unos terceros, si callan Están inquietos Solo los que van en ellos a replicar cuando calléis Téngase sosiego y atención Una buena charla es aquella En el que se platica sosegadamente Con mesura, los antiguos Parece que solían conversar bien Era la vida menos precipitada y febril que ahora Se salía en aquellos tiempos a las riberas A menas de los ríos o a los huertos frondosos Y se iba platicando mientras duraba el lento paseo Se formaba concurso en ancha estancia Y se utilizaba sobre el amor Y se contaban casos curiosos En tanto, que de cuando en cuando Se teñían delicadamente instrumentos De cuerda o tecla Los caballeros eran agudos Y las damas no eran asustadizas Cuando se hable en corro O frente a solas con un amigo Dejemos que nuestro interlocutor exponga su pensamiento Estemos atentos A todas las particularidades No hagan Gestos que apresuren O comprendan la narración Luego Cuando calle Contestemos acuerdos a lo manifestado Sin los saltos e incongruencias De los que no escuchan bien Si es persona de calidad A que nosotros queremos agradar Aquella con quien hablamos Demostrémosle Que tomamos grande gusto En lo que ella nos va diciendo Hagámosle repetir Algunos de los pasajes A la que da más importancia Mostremos Alguna ligera incredulidad Para que se enardezca Y se recreen nuestra extrañeza Digámoslo Que nos dé más detalles Sobre el asunto Maniobremos En fin De modo que ella vea nosotros Un oyente Que la comprende Y goza de su charla Tal conducta Nos proporcionará Alguna enseñanza Acaso adelantamiento En nuestra carrera Y cuando Ninguna de estas cosas sea Habremos puesto Este inocente juego psicológico De ironía Y malicia Un dulce sedante A nuestros nervios Fatigados por el trabajo Serenidad Y la desgracia Viendo Don Rodrigo Calderón Que iba mal Sus negocios Dispuso bien Su hacienda Arregló sus papeles Y se retiró A Bayeroy Conspiraban contra él Los palaciegos Y señores Arreciaban la persecución Don Rodrigo Tuvo varios avisos De que le iban a prender Pero no quiso fugarse Deseó esperar Tranquilamente El golpe Una noche La una de la madrugada Llamó a la puerta De su casa A la justicia Él estaba acostado Entró el juez Encargado De prenderle Y don Rodrigo Comenzó a vestirse Dice su biógrafo Que fue amigo suyo Y testigo De todos sus sucesos Que estaba Don Rodrigo Tan turbado Que tal Un cuarto de hora Solo Poner un escarpín Pronto se rehiso El gran político Ni un solo momento De fallección adelante De Bayeroy Lo llevaron preso A medida del campo De allí Más tarde A Monta Sánchez Luego de este lugar Santorcas Todos sus bienes Le fueron confiscados No dejaron A sus hijos Y a la marquesa Donde cobijarse De Santorcas Don Rodrigo Fue conducido A Madrid Y aprisionado En su misma casa Con la confiscación Todos los muebles Habían desaparecido La casa Se llevaba desmantelada La sala En que estaba Preso el ministro Era espaciosa Y oscura Continuamente Tenía que Haber en ella Luz de vela En la puerta Velaba un guardia De vista Que se renovaba Cada dos horas Allí dieron El tormento Don Rodrigo Lo pusieron En el potro Apretaron Bárbaramente Los corderes Y esperaron A que el Atormentado Confesase No dijo nada Don Rodrigo No exhaló Ni un solo lamento No tuvo Ni reproches Ni súplicas Cuando después Le leyeron La sentencia De muerte La oyó Con gran valor Bendito sea Mi Dios Cumplase En mí Vuestra voluntad Desde entonces Fue preparando Para el trance Final A consecuencia De su prisión Le había cargado Un poco La gota Andaba Con muletas Y traía también Una venda En el brazo Izquierdo Que quedó Estropeado Del tormento Comía Muy poco Casi todo Le regalaba La comida Que le servía Mandabala A los pobres Hacía muchas Penitencias Llevaba puesto Un áspero Cilicio Llegó el momento De comunicarle La ejecución El martes 19 de octubre De 1621 Fue a medianoche Un fraile A don Rodrigo Porque ya otras noches Había ido A acompañarle El religioso Comenzó a hablar De las miserias De la vida ¿Quién por lo eterno No tocaría La vida temporal? Dijo don Rodrigo Manifestó Que él hubiera querido Tener una vida Si no 100 mil Para darlas Por Dios Y por los hombres El fraile Replicó Pues por esa conformidad Para aduar A vuestra señoría Prendas de su gloria Quiere el mismo señor Venir mañana A darle las gracias Entendió don Rodrigo El misterio Se arrodilló Delante de un crucifijo Y aclamó Por tres veces Señor Hagas en mí Vuestra voluntad Dos días después El jueves Había de verificarse La ejecución Espíritu y fervor El día 21 de octubre De 1621 Fue el señalado Para ejecutar A don Rodrigo Calderón Se levantó Don Rodrigo Bien de mañana Él mismo pidió La ropa Con que habían De ejecutarle Le trajeron Una sotana Larga De valleta Don Rodrigo La examinó Y cortó El cuello De ella Diciendo Que así había de ser Para que el verdugo Hiciera bien su obra Cuando iba vistiéndose Quiso también Que el cuello Del jugón Fuera postizo Para que tampoco El verdugo No se turbarse Y embarazarse De hacer quitarse Una vez vestido Don Rodrigo Entró en el oratorio De la casa Y oyó Devotamente Varias misas Se acercaba El momento La hora De la ejecución A las 11 A las 10 Tres cuartos Avisaron A don Rodrigo Señor Le dijo Su confesor Ya dicen Que nos llama Dios Y que es hora De irle a buscar Don Rodrigo Se Prosternó En tierra Y confesó Padre mío Pues Dios Nos llama Vanos a prisa Pidió luego Un poco de agua Y un sorbo De caldo Y comenzó A bajar Los escalones Sederamente Sin turbación Ninguna En el saguán De la casa Le esperaba El alcalde De la corte Don Pedro Mancilla Grande Y antiguo Amigo suyo Los dos Hablaron brevemente Don Rodrigo Le recomendó Influyese Para el pronto Despacho De unos asuntos De su mujer E hijos Prometió Le el alcalde Diole las gracias Afablemente Don Rodrigo Y ambos Se despidieron Entonces Comenzaron A plañir Y dar gritos A los amigos Y antiguos criados De Don Rodrigo Les saludó A todos Les estrechaba La mano Efusivamente Y les decía Señores Ahora no es tiempo De llorar Pues vamos A ver a Dios A ejecutar Su santísima voluntad Estaba en la puerta De la calle La mula En que el reo Había de montar Era una mula De las caballerizas De Don Rodrigo Don Rodrigo Subió a ella Y se compuso Cuidadosamente La ropa Llegó El verdugo A atarle Las piernas Y Don Rodrigo Le dijo No me ates Amigo Piensas que me de ir Tomó el verdugo La rienda De la mula Y la comitiva Se puso en marcha Iban ministros Cortes Guardas Frailes Y las cofradías Y las cofradías Con sus cristos Don Rodrigo Marchaba dignamente Llevaba una larga Y negra capa Sobre la que se destacaba Incendidamente La roja cruz De Santiago El cabello largo Desparramado Le caía Sobre los hombros La barba Que no se había Afeitado tampoco En los treinta y dos meses De su prisión Era larga Y ancha En los treinta y dos meses De su prisión Había una inmensa Musilumbre En las calles En los balcones En los tejados Al verle Se produjo Un formidable rumor Lanzaban Grandes gritos Dios te perdona Decían unos Dios te dé Buena muerte Exclamaban otros Dios te dé valor Proferían unos terceros Amén Contestaba Don Rodrigo Dios Os los pague Desde la calle Ancha De San Verdardo La comitiva Fue a la plaza mayor Donde estaba El cadarzo Pasando por la plazoleta De Santo Domingo La de Santa Catalina La calle De las Fuentes Plaza de Herradores Calle mayor Y calle de boteros Cuando Don Rodrigo Llegó Al cadarzo Y lo vio Sin luto Dijo Yo no he sido Traidor Me quieren Degollar Por detrás ¿Cómo está Este cadarzo Sin luto? Subió serenamente Las escaleras Y cuando estuvo Arriba Dijo a su Confesor Descansemos Un poco Se sentaron En el banquillo Habían compañeros Marreo Sobre el cadarzo Catorce Religiosos Don Rodrigo Se levantó Y comenzaron Todos A hacer Sus oraciones El verdugo Avisó Que ya era hora Se acercó Don Rodrigo Y se sentó En el banquillo Una vez sentado Se compuso bien Para no estar En una posición Fea Estoy bien Le preguntó El verdugo Después le dio El beso De paz Y le dijo Que quitaran Una banda Que traía El cuello Y que le vendara Con ella Los ojos Y solo El verdugo Como Al atarle El tafetán Por la espalda Creyera Don Rodrigo Que el verdugo Iba a degollarle Por detrás Preguntó Que haces amigo Mira Que no de ser Por ahí Cuando tuvo Vendados los ojos Exclamó Padres míos No se me vayan Por Dios De aquí Respondieron Los religiosos Aquí estamos Señor Diga Vuestra señoría Jesús Dijo Jesús Don Rodrigo Y al punto Le echó El cuchillo El verdugo Y lo degolló Así acabó Su vida Don Rodrigo Calderón Marqués De siete Iglesias Y conde De la oliva Para todo Le dio Dios Espíritu Y fervor Dice un testigo De los sucesos Tenga el político Este espíritu Y fervor Que tuvo Don Rodrigo Este sosiego Esta Inalterabilidad Maravillosa Y profunda